Bueno amigos, estamos aquí nuevamente en Tertulia Nocturna, recuerden ustedes que siempre hacemos todos los viernes comentario a la noticia, editorial de la noticia, a través de la publicación de los periódicos durante toda una semana y estábamos en el bloque anterior hablando precisamente de la educación en este país y quisiera mencionar así brevemente el foro de cultura nacional para la revisión del modelo educativo que convoca la Secretaría de Educación Pública. El desarrollo de los foros se va a realizar en sesiones plenarias en donde habrá mesas de trabajo sobre los temas específicos de los documentos en base al tipo educativo que se vaya a estudiar. Uno de los elementos de participación van a ser los principales convocados son los foros para los maestros, los padres de familia, alumnos, legisladores, investigadores y sobre todo aquellos estudiosos de la educación, autoridades educativas, locales y organizaciones civiles de la sociedad en general. La participación será inscribiéndose en www.modeloeducativo.cep.gov.mx. Repito, www.modeloeducativo.cep.gov.mx. Dice, todos aquellos que quieran participar entregarán en la página electrónica www.modeloeducativo.cep.gov.mx las propuestas escritas que no deberán exceder de cinco cuartillas. Se realizarán elaboración de conclusiones y cada uno de estos elementos después de las mesas de trabajo se van a publicar 48 horas después. ¿En dónde van a ser estos lugares? Región 1, Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Sonora y Sinaloa. Región 2, Coahuila, Durango, Nayarit, Nuevo León y Tamaulipas. Región 3, Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, San Luis Potosí, Zacatecas. Región 4, Colima, Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Michoacán y Puebla. Región 5, Distrito Federal, Morelos, Querétaro, Tlaxcala y Veracruz. Región 6, Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán. Calendario de los foros. Empieza el 7 de febrero en el Distrito Federal y así sucesivamente 10 de febrero, Chihuahua, 12 de febrero, Saltillo, 20 de febrero, Guadalajara, 25 de febrero, Monterrey, 6 de marzo, Querétaro, 10 de marzo, Toluca, 13 de marzo, Puebla, 20 de marzo, Yucatán, 19 de marzo, Guanajuato, 8 de abril, Veracruz, 9 de abril, Aguascalientes, 10 de abril, Durango, 21 de mayo, Pachuca, 22 de mayo, Campeche, 23 de mayo, Tijuana. El Foro Nacional de Educación, La Paz, 6 de junio, 11 de junio, Foro Nacional de Educación Básica, Distrito Federal y 16 de junio de 2014, Foro Nacional Media Superior en Mérida, Yucatán. Bueno, amigos, estamos avisando esto porque nos parece muy interesante. Vamos a buscar la manera de participar y evitar, de hecho, la deserción escolar, que prácticamente se va perdiendo 34 mil millones de pesos cuando los alumnos prácticamente desertan de esta problemática. Y sobre todo ahora que se bajan iniciativas, por ejemplo, aquellos maestros faltantes, profesores faltistas, supuestamente se estaba proponiendo que fueran a la cárcel por estos elementos. Y sobre todo ahora en las marchas, como en la marcha del día de hoy, que realizó el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y la izquierda mexicana, el Partido de la Revolución Democrática, sobre todo para alentar y discutir la reforma educativa en contra de la reforma educativa. Y sobre todo, pues estos daños que se hicieron por parte de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación en el Monumento a la Revolución, que están siendo muy cuestionados en todos los periódicos. Bueno, pues ahora pasamos a economía. Y sobre todo, pues ya en estos momentos ustedes están viendo ya algunas imágenes de la marcha del día de hoy, que ya fueron subidos en estos momentos a Internet. Y bueno, pues estamos viendo la reunión que se realizó en la Ciudad de México desde el Monumento a la Revolución hasta el Zócalo de la Ciudad de México, con la presencia de muchos grandes personajes de la izquierda de México para protestar sobre las reformas estructurales, sobre todo la reforma energética y la reforma educativa, en donde pues se reunieron muchos sindicatos, entre ellos los sindicatos de electricistas, las secciones del Magisterio Nacional. Gabriela Ramos, directora del Gabinete de la OCDE, recomienda resistir las presiones a grupos sociales y económicos para mantener el espíritu constitucional, sobre todo en materia de las reformas. No debe haber más marcha atrás en las reformas propuestas por el Ejecutivo Nacional y la intervención de José Ángel Gurría Treviño, secretario de la OCDE, que ya en algún momento pues ha venido a regañarnos porque en las propuestas de la OCDE está mencionando que tenemos muchos problemas económicos. El país sentó las bases rumbo al 2050. Se trata siempre de estar abiertos y revisando las reformas que requieren ajustes y complemento de otras reformas, sin que uno diga, esta es como la temporada de cacería, es decir, se abre la temporada de las reformas y luego se cierra. Lo escribe Ivette Saldaña en el periódico El Universal. Y bueno, pues pasamos ahora a otra noticia también que nos parece interesante. Ustedes recordarán que en la Ciudad de México el aumento del metro a finales de noviembre, diciembre, pues fue muy importante. Hubo protestas, sobre todo bajo protesta de muchos viajantes estudiantes en el metro, dice así, y sobre todo publicado el 13 de enero en el periódico El Universal en la sección Metrópoli. Dice, se rehabilitan trenes mediante asociaciones público-privadas, recaudan 102 millones de pesos por alza del metro. Y ya se empezaron a ver los primeros trenes, el primer tren recuperado, de acuerdo a lo del director del metro, Joel Ortega, durante la puesta en marcha de un tren de la línea A, que fue rehabilitado con una inversión de 1.6 millones de pesos, o sea, 1.600.000 pesos para que sea uno de los primeros vagones que ya fue rehabilitado. Pero también no se nos olvide que la Ciudad de México, pues la podemos considerar que es una ciudad progresista. Y tenemos, pues lo que se llama el Nochebus, que ya está transitando en la Ciudad de México, dice, esto fue publicado el 20 de diciembre, prácticamente hace menos de 10 días, arranca el Nochebus. Desde ayer opera el transporte nocturno en 11 rutas. Aunque fueron pocos los pasajeros, los usuarios ven con agrado la aplicación del horario. El corredor Revolución a San Ángel a Chapultepec funciona con cinco unidades de las cero horas a las cinco de la mañana. Útil el Nochebus después de las fiestas. El Nochebus de Insurgentes, pero sobre todo su nueva tarifa, fue muy bien recibido por quienes que gustan de la diversión nocturna y son trabajadores en turnos vespertinos. Rodarán 22 trenes reparados este año. El director del metro confirmó que los convoyes restaurados darán servicio en las líneas 5, 7 y A. Para este año el sistema de transporte colectivo metro pondrá en circulación 22 de los trenes de los 105 que permanecían varados por falta de mantenimiento en los talleres. Y pasamos a otra noticia. Ahora nos vamos directamente a España, donde se imputa a la Infanta Cristina delitos de fraude fiscal y blanqueo de capitales. En estos momentos en España tuvimos la oportunidad de ver que la Infanta Cristina se iba a determinar que fuera a hacer su declaración frente al juez si caminaba un trecho de 30 metros o se le permitía entrar en automóvil. Claro que el juez determinó que la Infanta Cristina podía llegar para hacer su declaración si gustaba en el carro o a pie. Se considera que lo hiciera en automóvil para evitar insultos, para evitar agresiones que probablemente se podían dar exactamente lo mismo que se hizo con su esposo, su cónyuge, el señor Urdangarín. Y bueno, pues Iñaki Urdangarín lo que hizo fue entrar caminando, recibió muchos insultos, se paró a hablar con la prensa. Pero vamos a ver qué sucede con la Infanta Cristina, la hija menor del rey Juan Carlos, imputada por los presuntos delitos de fraude fiscal y bloqueo de capitales. Pues vamos a continuar con esto, amigos, los problemas que se están dando en muchos lugares, en Europa, sobre todo en España, hablando precisamente de la problemática que se tiene, es que precisamente en España se demandan las liberaciones a través de algunos de los presos de ETA y sobre todo en la reunión sin precedente varios etarras excarcelados pidieron repatriar al país vasco a los cientos de militantes dispersos en cárceles de España, Francia y liberar hasta el último de ellos. Pues esto evidentemente está causando muchos problemas de protesta a nivel nacional en España, puesto que los escarcelados abogan por la libertad de todos sus compañeros etarras y se hacen las publicaciones. Aquí estamos viendo algunas de las imágenes de aquellos que han sido escarcelados y hay protestas porque se está permitiendo la salida de asesinos que han cumplido, algunos de ellos condenados a 15, 20 y 30 y 40 años. Sobre todo advierten que el gobierno español no cederá. Pero sabemos que Amnistía Internacional y el Mercomune Europeo pues ha determinado en algunos aspectos que deben de ser liberados y ya muchos de ellos han sido liberados de las acusaciones que se les hicieron. Y bueno, pues también sabemos que hay bombas aplicadas y explotadas en algunos lugares en España. Admiten su daño. El efectivo, el colectivo de presos de organización terrorista admitió ayer los efectos causados durante medio siglo en su afán de conseguir la independencia de la región vasca del resto de España. Y bueno, pues ahí se siguen manejando muchos elementos a través de estas protestas que se hacen en España, sobre todo la policía en España pues tiene respuestas muy fuertes. Bueno amigos, pues prácticamente estamos terminando. Vamos a hablar de la muerte de Ariel Sharon. Nace en 1918 y muere en 2014. El señor Sharon, ya lo habíamos comentado en el momento de la muerte de este personaje, pero se ha sido considerado uno de los héroes nacionales en Israel. El primer ministro y hombre fuerte de la derecha israelí Ariel Sharon falleció después de permanecer prácticamente ocho años en coma situando una ola de homenajes en Israel mientras que los palestinos denunciaban a un criminal de guerra debido a las siguientes etapas que tuvo Ariel Sharon. Bueno, pues descanse en paz este hombre de personalidad tan especial. Y sobre todo, ya para terminar, el último informe es precisamente lo acontecido en Rusia, ahora para los Juegos de Invierno, donde que serán arrancados en unos cuantos días más, pues se están persiguiendo a las llamadas viudas negras. La policía rusa busca tres mujeres conocidas como viudas negras, quienes podrían realizar algún ataque suicida durante los Juegos en Sochi. Y estos son pues algunas musulmanas que protestan precisamente por ello y son viudas, porque son viudas de aquellos hombres que participaron en algunos eventos y fueron asesinados en su momento. Bueno, tres mujeres sospechosas de planear ataques terroristas durante los Juegos. Bueno, amigos, pues se ha terminado el tiempo. Les agradecemos de sobremanera a ustedes, pues que nos hayan acompañado en Tertulia Nocturna. Agradezco mucho a Diego Suárez Boyeza, quien es nuestro técnico y nos lleva imágenes. Esperemos que continúe con nosotros, que aún todavía, pues sabemos que va a realizar algunas actividades de preparación técnica. Y si él se retira y ya no está el próximo viernes, pues estaremos con ustedes y esperemos que algún día regrese a seguir colaborando con nosotros. Gracias, Diego, por tu participación, el tiempo que estuviste con nosotros. Y los esperamos el próximo viernes de 7 a 8 de la noche, Tertulia Nocturna. Ya saben ustedes que estamos en www.planeta2013.tv. Y si quieren ver los programas anteriores nuestros, bueno, no se les olvide YouTube, en donde Planeta 2013, y ahí están todos los programas grabados. Y pueden ver ustedes las diferentes repeticiones de los programas que hemos realizado. Y además, los programas de los cerca de 40 locutores que tenemos en Proyecto 2013. Gracias, amigos, y nos vemos hasta el próximo viernes.